Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas el cual está formando una especie de consolidación. Así que empezamos. Bueno, antes de nada daros las gracias a las más de 200 personas que estuvieron ayer en el directo de Twitch. La verdad no sé si es mucho o poco porque no tengo trackeada la plataforma, pero realmente por llevar dos directos yo creo que no está nada mal. Entonces recordad que abajo en el primer comentario fijado tenéis cosas importantes, por ejemplo el canal de Twitch para seguirme y por ejemplo el canal secundario que es donde subo clips de los directos de Twitch. Por si te da pereza ver en Twitch, por si no tienes tiempo en ese momento, pues en el canal secundario que lo tienes aquí abajo te dejo los directos de Twitch, ¿vale? No los directos en sí, esos los encontrarás en Twitch, sino los clips más importantes. Por ejemplo, aquí también tienes el análisis de Cardano del día de hoy. Viene del canal de Twitch de ayer y lo tienes ya en el canal secundario, ¿no? Acuérdate que le clicas, lo tienes aquí abajo en el primer comentario fijado, clícale y luego ya te suscribes ya que estás porque están habiendo 11.000 visitas por vídeo en el canal secundario y tengo menos de 2.000 seguidores, así que algo no cuadra, ¿no? Entonces, habiendo comentado eso, vamos a ir ya directamente, ahora comentaremos los trades. Trades, primero, las criptomonedas que tocaremos hoy son Bitcoin, Chiliz, ADA, LTC, Solana, OGN, Bet y Tezos, ¿ok? Van a ser estas 8, un poquito de variedad, me he leído los comentarios del vídeo de ayer, como siempre, ya os he estado comentando, me habéis pedido Chiliz, LTC, OGN, Bet, Tezos, las tenéis aquí todas, ¿vale? Entonces, tema de trades, he añadido un par más, recordad que los trades que voy haciendo, cuando tengo ese tiempo, cuando hay trades, los pongo en mi perfil de Instagram, lo tienes aquí abajo también en el primer comentario fijado, estos los he comentado por allí, he enseñado la lista de la watchlist de hoy, así que nada, aquí tienes un poquito. FTT, los voy a comentar por encima, en Boost, la verdad, FTT en Boost, no es UST, lo he comprado desde Binance y no tiene UST, por lo cual lo he pillado aquí en Boost, y nada, vemos aquí esta especie de acumulación gráfico diario, seguimos pues un poquito el movimiento alcista, aquí lo veis, hemos hecho un impulso, después de esta zona de soporte aproximadamente, de los 60 más o menos, por ahí, hemos hecho un impulso, hemos roto la resistencia a los 61 y nada, pullback, como veis, impulso, corrección, pues vamos a por la continuación, esto por aquí debajo, ya veréis si salgo justo en máximos recientes o si doy más espacio, ya iremos viendo a ver cómo funciona, si sigue para arriba, si no sigue, en fin, iremos viendo, ¿no? Por ahí va uno y el otro ha sido DOGE, aquí lo tenemos en gráfico diario, vemos esta especie de recorrido, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, mínimos crecientes, esto lo podemos ver como un máximo decreciente, pero realmente no es así, ¿por qué? Pues porque el precio viene de este triángulo, en 4 horas, vemos un triángulo claro, ruptura, impulso, máximo creciente respecto a este punto y corrección, ¿no? Entonces, impulso, corrección, continuación, sí que es verdad que puede parecer, ya os digo, máximo decreciente respecto a este nivel, pero estamos dentro de un patrón de impulsos y correcciones alcistas, por lo cual, pues es una buena entrada, la verdad, si sigue cayendo, pues se habrá perdido esa oportunidad, pero en cuanto a probabilidades, está más que bien. Entonces, nada, aquí tenéis estos dos trades, los voy a guardar porque tengo que guardar las capturas, vamos a ir ya directamente con Bitcoin. Tenemos aquí Bitcoin, hoy no se ha movido demasiado, gráfico semanal no vamos a comentar demasiado, gráfico diario, ayer ya vimos la desaceleración, ¿vale? Ya estuvimos hablando de ella, cuidado, porque después de un gran movimiento alcista, como fue el caso de este día de aquí, de hace un par de días, puede venir una desaceleración, ¿vale? Esto es complicado porque anula todo el movimiento alcista y entonces, pues, como que inicia de nuevo a ver qué pasa ahora. Ya hemos hecho un gran movimiento, tenemos que ir viendo si esto es una consolidación o es una pérdida de fuerza para seguir cayendo. Claro, el seguir cayendo, por poco que sea, ya marca un claro doble techo en gráfico diario, lo cual no es atractivo. Lo bueno es que la media móvil de 20 sigue pusheando hacia arriba, pero ya os digo, habrá un momento en el que si no se rompe claramente esta zona de doble techo, actualmente, el nivel de los 66.000 aproximadamente, lo que pasará es que romperemos hacia abajo la media móvil de 20. Y una vez rota la media móvil de 20, pues, quién sabe, ¿no? Podemos tener los 57.500 como zona importante de soporte. Ese es el nivel que no deberíamos romper, los 57.500. La media móvil de 50 diaria cada vez sube más, cada vez aprieta más, por lo cual la vamos a tener ahí siempre. Lo que, si tardamos mucho en... O sea, por ejemplo, si estamos consolidando aquí, imaginaos, una semana o ocho días, por ejemplo, la media móvil de 20 diaria hará así, y la media móvil de 50 hará así, por lo cual, si se forma una ruptura, habrá mucha distancia entre la media móvil de 50 y la zona de soporte, por lo cual no será el mismo nivel como sí que lo era hace unos días, ¿vale? Así que nada, en cuanto a Bitcoin, solo actualizar eso. Aquí lo tenéis, el gráfico de 4 horas no se ve nada aún, el gráfico de 1 hora no se ve nada aún. Estamos, pues, bueno, haciendo un pequeño pullback, un movimiento correctivo. No nos falta información, así que no podemos decir o definir esto es esto o esto es lo otro. Vale, vamos a por Chiliz, está subiendo bastante temas de noticias, etc. Chiliz lo comentamos ayer en el directo, también en el directo de Twitch. Recordad que lo utilizamos también para comentar muchos tokens que me habláis, que me pedís y que no los puedo traer por falta de espacio en los vídeos, básicamente. Chiliz lo comentamos ayer. Como veis, sigue manteniendo bastante bien esta especie de soporte. Aquí lo vemos, es una diagonal bastante clara, lo podemos ver en forma de triángulo. Yo no le buscaría, no le daría tantas vueltas a lo mismo. Esto es una consolidación, Chiliz ha subido mucho y dice mucho de Chiliz que no solo no esté perdiendo el nivel, sino que además los mínimos sean crecientes. Tenemos que tener en cuenta que Chiliz, pues eso, las condiciones de la subida han sido extremas y Mana, por ejemplo, que también subió mucho, mucho más, pero también subió mucho, está haciendo así. No es preocupante, de momento, pero está haciendo así. Por cierto, te dejo aquí arriba un análisis de Mana, de metaverso, un poquito de todo, que hice ayer mismo. Yo creo que te interesará, así que ahí lo tienes. Entonces, nada, Chiliz, vamos a mirar un momento en gráficos de 4 horas. Como vemos, sigue creando lo mismo, mínimos crecientes. Y ahora pues va por estos niveles de aquí, 0,51, 0,52. Pues bueno, para atacarlos y si es capaz de romperlos, pues ir ya por el nivel máximo de 0,65, nivel máximo de este punto. Entonces ya, Chiliz comentado, vamos a por Ada Cardano. Cardano, después del éxtasis de estos días anteriores, ahora está frenando, está desacelerando, es normal. Comenté, voy a poner esto así, comenté y dije, yo creo que le va a costar romper más esta zona de aquí, el nivel de 2,14, que el nivel de 2,32. Realmente lo creía así porque era un nivel que había marcado mucho la parte de arriba y la parte de abajo y pues estaba muy destacado en el gráfico, ¿no? Igualmente, como veis, debido a este pedazo de subida que hizo de repente, claro, yo no me imaginaba tampoco una explosión tan tan grande. Pues bien, debido a este pedazo de subida, lo lógico es que este movimiento, pues en vez de tenerlo aquí, que es lo que yo esperaba, que lo pudiéramos tener aquí antes de ya explotar hacia arriba, pues lo tuviéramos en este punto de aquí. Ahora lo tenemos aquí. Da igual, al final es lo mismo. Hubiera, a ver, para el precio hubiera sido mejor que este pullback lo hubiera tenido en medio del rango y que luego ya en la parte superior del rango, que es este nivel de aquí, explotara hacia arriba. Esto hubiera sido lo óptimo, lo ideal, pero está siendo al revés. Bueno, no pasa nada, ¿no? Tampoco pasa nada. Ahora pues tenemos diferentes niveles. Es posible que se vaya a apoyar hasta los 2,14 o si realmente muestra mucha fortaleza, pues igual se queda por aquí, por estos puntos de aquí. Entonces intenta ir un poquito para arriba, buscar ya la ruptura. A mí me gustaría más, personalmente, como gusto, que no da igual mi gusto porque no pasará lo que me guste, sino pasará lo que tenga que pasar. Pero bueno, como gusto, me gustaría que antes de volver a atacar los 2,32 cogiera un poquito de fuerza en estos niveles, desacelerase o incluso, ¿por qué no tocar los 2,14? ¿Por qué no? ¿Por qué? Pues porque si ya directamente vamos para aquí, hemos subido mucho, hemos corregido muy poco, no hemos roto niveles en pullback. Prácticamente, si ya volvemos a atacar, igual falta fuerza. Y si falta fuerza, se forma aquí un doble techo clarísimo y esto ya es un patrón de reversión para abajo, ¿no? Como pasó en este punto de aquí, ¿vale? Entonces, un poquito eso. Te dejo aquí arriba también, en una tarjeta, el vídeo que te he comentado del canal secundario de Cardano de hoy, ¿vale? El vídeo de hoy de Cardano está en el canal secundario, así que vete a verlo. Entonces, ya está. Comentado Cardano, vamos a por LTC, Litecoin. Hace mucho tiempo que no comentábamos Litecoin. La verdad que el movimiento ha sido muy claro, muy fuerte, muy alcista, muy, muy, muy todo. Ponemos aquí un movimiento para que lo veáis mejor. Tenemos, en gráfico mensual no se aprecia claramente, pero bueno, aquí en la resistencia, pero el soporte sí que es claro. Tenemos esta diagonal, un toque, dos toques, tres toques. Ahora nos hemos separado bastante. Es normal porque ya la hemos rechazado, ahora hay que subir, que es lo que estamos haciendo. Es como, pues, cuando llegamos a este punto de aquí, se rechaza, se va para arriba, vuelve a rechazarse, se va para arriba. No hay por qué tocarla ya nuevamente, o sea, la figura sería esto de aquí, impulso, corrección y continuación, sería como esto, impulso, corrección y continuación, ¿no? Lo que pasa es que ahora va con mucha más fuerza y está en un momento distinto del ciclo que en este punto de aquí, de 2018-2019. Por lo tanto, tiene pinta que puede ir a atacar los máximos históricos. Si vamos un momento al gráfico semanal, veremos un poquito mejor. Lo voy a hacer grande. Aquí lo tenemos. Vemos que ha hecho esta especie de pullback que hicieron todas las criptos. Impulso, pullback, máximo creciente, continuación. ¿Qué pasa? Tiene que cerrar esta semana. O sea, al final, esta semana está yendo muy bien, hoy sube un 4 y pico por ciento. Vamos con un total de un 30 y pico por ciento de manera semanal de esta semana. Está teniendo muy buena pinta, pero cuidado, hay que hacer cierres, quedan aún 4 días. Entonces, pensáis que el Bitcoin va a seguir subiendo, subiendo, subiendo. Queda mucha semana aún. Si sigue subiendo, a ver, es que prácticamente a poco que suba... Vamos a calcularlo un momento. A poco que suba el Bitcoin se planta ya casi prácticamente en 395, ¿no? Solo que suba la mitad de lo que ya ha subido. Así que queda mucha semana. Hay que ver los cierres. Pinta muy bien, pero esto se puede complicar perfectamente. Si ahora viene un pullback general de las criptos, si Bitcoin, por lo que sea, hace un pullback, puede cerrar en forma de high test esta semana. Y como encima cierre por debajo de este nivel de máximos, de 231, 232, será mucho peor. Por lo cual, no nos motivemos, no compremos por comprar en zonas de sobrecompra. No es zona de compra ahora mismo de Bitcoin. El nivel que comento es este de aquí. 231, 232. Quedan aún, pues, 4 días hemos visto para que acabe la semana. Puede ser perfectamente esta vez la desaceleración, pa, 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 y cierra en forma de high test. Y todo lo bueno que ha estado haciendo durante la parte inicial de la semana, pues ahora se lo come, ¿no? Así que, con tranquilidad. La verdad que pinta bien en este sentido. Es mucho mejor el movimiento este de Litecoin que es un movimiento de Cardano que viene de un nivel mucho más perjudicado y está subiendo menos de la semana, ¿no? Mucho mejor esto. O sea, está mejor posicionado Litecoin. Pero lo digo porque no me gustaría que alguien se pusiera a comprar en estos puntos, en mala zona de compra. Así que quien quiera comprar, en cuanto a trading, por ejemplo, o en cuanto a descuento, se tiene que esperar, por ejemplo, a que se forme un pullback hasta los 2.32. Sería un buen nivel de compra. Y si sigue subiendo, pues, que se forme un pullback. Da igual que caiga un 20, un 30% desde algún nivel de máximo y luego ya valoramos la compra. Si no, no se valoran compras, ¿de acuerdo? Muy importante que tengáis eso presente. Vamos ya con Solana. Solana sigue igual, ¿vale? O sea, no ha cambiado nada en Solana. Está haciendo ese pullback que llevamos tantos y tantos días comentando. Aquí lo vemos un poco más perfilado en gráfico diario. Veis que poco a poco se va acercando la media móvil de 20. Veis que la media móvil de 50 está cerquita también. Hace nada la teníamos en la zona de soporte de 171. Ahora ya está a mitad de camino entre 171 y 220. Zona de soporte y zona de soporte, ¿ok? Entonces, nada, poquito a poco se va a ir acercando. Pero ya la media móvil de 20 ya la tenemos aquí. Ya la tenemos en este punto, coincidente con los 220, que es soporte importante. Así que nada, es esperar que vaya goteando, que vaya cayendo. O si no, pues, que no se forme el pullback. Igual se forma el movimiento alcista, ¿no? Yo, personalmente, opto más por el tema del pullback. Me gustaría más, aparte. Aquí en Magdi estamos viendo divergencias por todos los lados. No son las mismas divergencias que, por ejemplo, en Ethereum. Ethereum, pensad que está subiendo así. Sube así, como una sierra. Entonces, normal que haya tanta divergencia solana. Ya vino de hacer un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, un nuevo impulso, un pullback. Por lo cual, el movimiento ya es sano, ya es correcto. Y vemos que hay divergencias muy claras, sobre todo en esta zona de aquí. Por lo cual, yo vigilaría un poco. Con estas divergencias, la teoría del pullback que estamos comentando, del pullback en gráfico diario, cobra más fuerza. Cobra más fuerza porque estamos viendo ya divergencias Magdi en gráfico de 4 horas. Por lo cual, la falta de volumen también, pues bueno, es un poquito una señal. A ver, el volumen siempre es lo último, ¿vale? Al menos en mi caso, cada uno como quiera. Pero bueno, la divergencia Magdi nos da un poquito más de pistas sobre este pullback que estamos viendo en Solana. Recordad que venimos ya de rechazar la media móvil de 20. Lo cual ya ha constatado que, hey, después de esta zona de no había soporte de asistencia como media móvil de 20. Porque es una de las características de un patrón de continuación, de patrón de triángulo. Que se pierda un poco esa referencia de medias móviles. Pero una vez hemos salido de ese nivel, ya lo primero que hemos hecho es salir, tocar media móvil de 20 y continuar. O sea, eso ya nos ha demostrado que, vale, hemos estado a ese punto de consolidación, de corrección. Hemos perdido niveles, pero ya está. Ya volvemos nuevamente a la media móvil de 20 como zona de soporte dinámico. Por lo cual, esto nos da una referencia de ese nivel a tener en cuenta. Si no hubiéramos rechazado ya la media móvil de 20, sería distinto. ¿Por qué? Pues porque no sabríamos exactamente si, oye, llevamos tiempo sin tocarla. No sabemos si sigue siendo soporte dinámico o no. Ya hemos constatado que sí. Así que romper la media móvil de 20 significa seguir cayendo niveles. Entonces ya, habiendo comentado Solana, vamos a por OGN. Queda OGN, Bet y XTC y Tezos. Entonces OGN, creo que no lo hemos comentado nunca en el canal. Gráfico mensual, viene de una especie de doble suelo, importante. Veis aquí, impulso, pulva, continuación. Y estamos en este pulva. ¿Qué pasa? Que hemos subido muchísimo. Y este movimiento puede ser perfectamente ABC, ya sea en forma de doble suelo o ya sea rompiendo el mínimo anterior porque es una de las características del patrón ABC que puede romper mínimos. No hay ningún problema en ello. Así que hay que tener en cuenta eso por un lado. Como falta de información, vámonos a otros gráficos. Gráfico semanal, por ejemplo, estamos viendo ya diferentes cosas. Tenemos esta zona de soporte, nivel de, un momento, nivel de los 0,51 aproximadamente. Tenemos un soporte, hay quien lo puede tener un poquito más ajustado. Da igual, mirad, es un rango así. Entre los 0,46 y los 0,56, eso es el soporte. Todo este recuadro de aquí lo voy a dibujar en forma de recuadro. Es zona de soporte. ¿Por qué? Pues porque tiene muchos toques. Tiene varios toques, tanto por arriba como por abajo. Lo voy a dejar así, fuera y fuera. Tenemos aquí dos toques, aquí otro toque, otro toque por aquí, otro toque por aquí, otro toque por aquí. Hay cuatro, cinco o seis toques importantes. Entonces, ya por ahí ya tenemos información. Más cosas. Vemos que el pullback en sí, el patrón de teórico ABC o teórico a continuación, es en diagonal. Eso le añade más fuerza al ABC. El ABC tiene una parte que es una sección intermedia en forma de canal, de diagonal, para posteriormente hacer la última parte. Nos podría faltar información realmente, pero ya en gráfico semanal estamos viendo desaceleración. Estamos viendo que le está costando atacar nuevamente el nivel de resistencia, que es 1,49, 1,50. Vamos un momento gráfico diario y aquí lo veremos mejor. Vemos la diagonal esa que os comento, la parte intermedia del pullback. Vemos la zona de resistencia, es este punto de aquí. ¿Por qué resistencia? Pues bueno, ha tocado por aquí, ha tocado por aquí, ha tocado por aquí, ha tocado por aquí. O sea, tiene cuatro toques clarísimos y le está costando ir a por ella. Veis que hay mucha desaceleración, mucho desgaste cuando realmente no tendría que costar tanto, porque venimos de romper esta diagonal, de apoyarnos en el soporte. Oye, impulso y vamos para arriba. ¿Lo podéis marcar como la zona de pullback? Bueno, impulso, corrección, a ver, más que esto ya, es que ya no es el típico pullback. Tú dentro de un rango, un rango parte de arriba, parte de abajo, pues tendrás muchas cosas. Impulsos, correcciones, máximos, tal, pero al final que es un rango. Entonces es lo que pasa un poquito con OGN. Sí que es verdad que se puede marcar como impulso, corrección y continuación, pero es que claro, yo creo que esto ya está formando, o sea, tomando más zona de rango con esta especie de sección intermedia aquí que de ningún otro tipo de patrón, ¿vale? Así que OGN lo primero que tiene que hacer para quitarnos ya, para resumir un poco, para quitarnos de las dudas es ir a por los 1,38, porque todo lo que no sea ir a por los 1,38 es constatar y darle más credibilidad al rango. Y el rango pues acaba derivando en patrón de ABC, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en este caso, si fuera un rango plano con un soporte claro, pues ya está, no hay problema, es una consolidación, lo que sea, pero claro, al tener esta característica más diagonal, ¿qué pasa? Que si no rompemos la parte de arriba, iremos a por la parte de abajo, eso es así. Entonces, al tener una diagonal en forma de soporte, si rompemos la parte de abajo, significa que ya vamos a recorrer todos estos niveles y a ver en cuál nos paramos, ¿no? Así que nada, OGN tiene buena pinta en ese sentido, pero cuidado con este patrón de pullback, o sea, tiene buena pinta en gráfico mensual, lo que se ve en gráfico mensual, pero cuidado con las características que hemos comentado en gráfico semanal y gráfico diario. Vale, vamos a por Bet, Vechain, va subiendo, va lo suyo, ya vemos que está intentando dejar atrás el nivel de máximo anterior, el nivel semanal de los 0,15, 4, más o menos aproximadamente. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo, queda 4 días y 15 horas y 13 horas para que cierre la semana, es mucho, pueden pasar muchas cosas, así que con paciencia, ¿vale? Con calma, no vayamos a tomar decisiones precipitadas y menos en sobrecompra, como veis, Bet ya ha subido mucho, ha hecho una high test, esto es una vela de agotamiento, por lo cual es posible que veamos este pullback hasta estos niveles. Hay que ver en qué condiciones hacemos el pullback y cómo queda reflejado en gráfico semanal, es muy importante eso. Entonces, nada, tenemos esta zona de 0,144, nivel de pullback, o sea, nivel de soporte, coincide más o menos con el máximo anterior, al final, pues bueno, es un rango, ya lo sabemos, y la media móvil de 20 es probable que se la coma, porque al final no creo que caiga ya directamente, supongo que tardará un poquito en caer, irá desacelerando, entonces ya caerá, la media móvil seguirá. En la zona de referencia yo creo que ya dejaríamos la media móvil de 20 diaria, y nos centraríamos en la zona de 0,144 y la media móvil de 50 diaria. ¿Esto por qué? Pues porque en pullbacks más largos son los niveles que cuentan, los niveles de soporte importantes y los niveles de soporte dinámicos más permisivos, como es la media móvil de 50. La de 20 va muy bien, pero en pullbacks muy cortos, aquí, aquí, aquí. Hay algún momento en que se tiene que formar un pullback más largo, y luego ya volvemos a los cortos, igual que se formó, pues en toda esta etapa de aquí, como veis, impulsos, pullback largo. Ahí, un momento. Aquí lo tenemos, arranca en noviembre del año pasado, arranca, pullback corto, pullback largo, pullback corto, pullback corto, pullback largo, pullback largo, pullback corto, pullback corto, pullback corto, ¿vale? O sea, va compaginando entre pullbacks largos y pullbacks cortos, es normal. Cuando coge tendencia, ¿vale? Si no coge tendencia, no lo va a hacer. Pero Bet tiene pinta que es lo que está buscando, coger ese movimiento tendencial, que nos lleve hasta los 0,27 máximos anteriores, por lo menos. Y ya vamos a acabar con tezos, última, pero no menos importante. Vemos el canal clarísimo, ya hablamos de esta zona de resistencia, hablamos de, cuidado, porque es una zona de resistencia clara, toque, 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 toque. Tenía cosas muy buenas tezos, tiene otras cosas muy malas, las cosas malas son esa zona de resistencia. Cada vez que la hemos tocado, para abajo, para abajo, para abajo. Y ahora, pues, a ver qué pasa. Lo bueno, lo bueno, cuidado, que ahora ya tenemos más información, es esta desaceleración de aquí, ¿veis? Está desacelerando claramente y le está costando hacer ese movimiento que tanto, tampoco le ha costado, como veis, para abajo, para abajo y para abajo. No le cuesta nada moverse. Y en este caso le está costando mucho dar ese movimiento bajista, por lo cual, eso ya es una buena señal y lo tenemos que tener en cuenta y verlo así. ¿Qué pasa? Que estamos en ese punto, como estuvo Cardano, en el que la media móvil de 20 diaria le está apretando. Como veis, la media móvil de 20 aprieta hacia abajo, pero al menos tezos muestra esa fortaleza en cae, sube, cae, sube, cae, sube, cae, sube, cae, sube. Y no forma ese movimiento bajista. Lo normal sería que caes, te impulsas hasta la media móvil y pegas una caída fuerte. Te impulsas y así se forma un movimiento tendencial. Como veis, no está siendo el caso. Cae un poquito y pulva, cae un poquito y pulva. Y así va haciendo, ¿vale? Entonces, nada, es importante que tengamos eso en cuenta. Tiene cosas malas, tiene cosas buenas. Entonces, zonas de soporte siguientes. 5,48 la tenemos aquí marcada. Varios toques importantes. La media móvil de 20 y la de 50 diaria también, pues ya están en ese punto, por lo cual ya estamos en ellas. No las podemos usar como referencia. La siguiente zona es 5,48. Zona a tener en cuenta. Gráfico de 4 horas no podemos ver demasiado. No hay demasiada información. No se ve nada, ¿ok? Así que no podemos tenerlo en cuenta ni para bien ni para mal. Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Recuerda, abajo en el primer comentario fijado tienes el vídeo de Cardano de hoy. Importante, no lo voy a subir en el principal. Lo tengo en el secundario. Es un extracto del canal de Twitch. Y la verdad que está muy bien editado. Ya veréis que está muy bien editado. No lo he editado yo, lógicamente. Pero ya veréis que os gusta un montón. Y de paso, ya que vas a verlo, pues suscríbete, ¿no? Que no te cuesta nada. Es otro canal. Habrá otro tipo de vídeos. Mucho más currados, con más edición. Y nada, eso lo dejo por aquí. Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.